Nos vamos de viaje, ya está Marisol Venegas. Mari, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Yo estoy muy bien. Me preguntaban cómo estoy muy bien, chicos, porque nos vamos a Bélgica. Sí. Miren qué viaje que vamos a hacer. Qué lindo. Nos vamos a Mejelen, que está muy cerquita de Ámsterdam, de París, de Londres, a muy pocas horas. Ahí está una mendocina, Zulma Pavés. Ella, chicos, historia de vida hermosa. Ojalá el tiempo alcanzara para contarlo todo. Ahí está con sus hijas. Ahí las estamos viendo a las tres. Les cuento rápido, Zulma. Aló. Hola, Zulma. ¿Cómo les va, chicas? Hola. Hola, hola, hola. Hola, Mendoza. Hola. Ay, qué lindo. Hola, Zulma. Les cuento rápido. Zulma es de capital, de Mendoza. Cuando creyó que ya el amor no era para ella, se enamoró de un belga y tiene esa hermosa familia. Erick está, supongo, detrás de cámara, ahí en Bélgica. Y quiero que ya empecemos con ellos a recorrernos. Hola, Erick. Hola, hola. Ahí tenemos a los cuatro. Hola. Nos están dedicando las últimas horas de vacaciones de las chicas que mañana empiezan la escuela. Así que arranquemos. OK. Bueno, Marisol, elegí esta partecita porque es un puente muy característico de Bélgica. Antiguo, no lo antiguo, de Mejelen. Y conecta toda la ciudad de Mejelen. Este es un riachuelo. Me voy a poner la cámara. Este es un riachuelo que también es acá. Zulma, no te alejes porque no te oímos. Ah, OK. Este riachuelo se conecta con la parte central de Mejelen. Este riachuelo, cuando es Navidad, hacen toda pista para patinar sobre hielo. Y vamos a salir ahora a un Bismarck que se llama, que es un mercadito. A ver, para un minutito, para un minutito. ¿Cómo? ¿Se congele el agua y patinan ahí o no? No, 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 no. Ponen una plancha para congelar. Sí, por ahí cerquita. Hay años y hay mucho hielo, entonces ponen una plancha. Ponen una plancha congelada acá, toda esta parte de acá. Y todos, grandes y niños pueden patinar. Mientras uno pone acá, en este Bismarck, que en este mercadito que está acá, esta plaza que se ve acá enfrente, que hay muchos mercados chiquititos, restaurantes chiquititos. A ver, ¿es que la plaza? Ahora vamos a llegar rápido. En este puente... Nos quieren mostrar todo, están desesperados. Acá puedes llegar solamente en bicicleta, porque en la ciudad de Negele, en Bélgica, en realidad es como en Ámsterdam. La conexión para llegar a la ciudad es solamente bicicleta. Tienen prioridad las bicicletas. Entonces, vos podés andar por este sector en bicicleta y llegar acá, y este puentecito se camina hasta llegar acá al mercado de todos los restaurantes. Es precioso, la verdad. Y yo estaba... Es precioso. Es muy antiguo, Marce. Sí, sí, estaba viendo. Sí, vayan con cuidado, por favor. Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué tocaste cuando pasaste? Mostré el cartel que te dice que no se puede andar en bicicleta en este puentecito. Por eso van caminando. Sí. Y la gente es muy respetuosa. Ah, entiendo. Sí. Hola. Hola, hola. Y acá está, normalmente está la pista y hay un barquito que te saca a pasear por todo, Mechelen. Es muy bonita. Mechelen es también una de las ciudades de los País Bajos belgas, como Brujas, Ghent, donde hay ríos, canales interiores. Está lleno de riachuelos. Ah, perfecto. Es habitual en Brujas y en Ghent también ver una postal así. Sí, 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 por favor. El río que justo hemos visto es un río muy viejo y es un río que se nos ha hecho solo. Es muy bonito y es muy viejo el río. También va antiguo y va por todo Mechelen. Atraviesa todo Mechelen, el río. Qué genia. También se suma al Skype la hija de Zulma. Zulma, nos decías que mañana las chicas vuelven a la escuela y me contabas en la previa cosas re importantes. ¿Saben qué, chicos? Allá la gente paga en las escuelas de acuerdo a sus ingresos económicos y todos tienen la misma oportunidad en los diferentes colegios. ¿No es así, Zulma? Exactamente. Todo el mundo tiene el derecho a estudiar si quiere estudiar. Todo el mundo tiene el derecho a estudiar si quiere. A nosotros nos pagan un bono para que los chicos vayan al colegio y si no tenés dinero, te ayuda el gobierno para que vos puedas estudiar. Y si no vas al colegio, no la mandas al colegio, tenés muy fruta, obviamente, que es muy cara. Creo que me pongo el fruta. Qué bonito. Miren lo que es la arquitectura. Es divina. Sí, sí, es todo divino. Y hay una característica. Cuando vos querés hacer una reforma en esta zona, no podés hacer ninguna reforma. Tenés que mantener la fallada de los edificios porque se trata de conservar toda la arquitectura que hay. Ahora tengo una preguntita. Esa sería el casco antiguo. A ver, le vamos a pedir que paren un poquito. Sí, paren un poquito porque va muy rápido. Que frenen un poquito para que nos muestras. Queremos ver todo, Zulma, no se vayan. Frenen un poquito que voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué se mueve? Claro, así podemos ver. Yo tengo una duda. ¿Esta parte es solamente el casco antiguo y tenemos una parte moderna o es todo así y dentro de las casas es moderno? Todo igual. Qué lindo. Un cuento. Es antigua. Digamos lo contrario de Nueva York, lo contrario de Estados Unidos. Es antigua. Europa es antigua pero tiene su estilo. Zulma, te lo tengo que preguntar. ¿Qué hora es ahora y qué temperatura? Ocho, 20, 40 y creo que 18 grados también. Claro, estamos igual. Mirá, 18 grados también acá. 18 grados acá también, sí. Mira la cantidad de bicicleta. Valentina quiere aportar algo. A ver, a ver, ¿qué dice Valentina? Este es el Eserlin, un poco más ahí. ¿Al costado? ¿Al costado? Al costado es... Está el gruel. Ahí está todo lo que es... Es negocio, las teatrales y todo. Pero es comprar, hacer shopping y todo. Bueno, ahora yo quiero mostrarles aquel edificio muy bonito que digamos está la Plaza Mayor, está el Correo, está la Comuna, que sería el registro civil, digamos, para nosotros. Pero acá es todo antiguo, todo antiguo. Y como ven, que yo les expliqué, vos no llegas acá en bicicleta. O sea, está lleno de bicicletas. No tanto como en Ángelos, pero... Qué bonito. Los autos que llegan acá normalmente son autos que viven acá y tienen un permiso especial. Si no, no pueden. Te ponen una multa. Si no tenés permiso, no podés circular en auto. No, a ellos le ponen la multa, les va a llegar un... O tiene una autorización especial. Una autorización especial para circular en auto. Las autos tienen que andar atrás de las bicicletas. En todo el centro las bicicletas son prioritarias. Tienen prioridad las bicicletas. Ah, mirá. Ahora, la pregunta. ¿Roban bicicletas como acá en Argentina? Porque veo que hay unos candaditos, puede ser, o no me ven. A veces. ¿La puedes dejar la bici? Sí, sí, la puedes dejar. ¿Y está? ¿Y cuando vuelvo a estar o se sujeta con algo? Yo tengo una bicicleta que está para andar en Mejelen. Y no le pongo candado y no me la llevo. No. Es un milagro. Un milagro. Es cierto en las ciudades grandes. En las ciudades grandes tipo penas, ahí tenés más riesgo. Pero no acá. Guarda. ¿Tocó a alguien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá estamos. Si vas a ver acá, hay casas muy, muy, muy antiguas. Ah, qué bonita las escrituras de las casas. A ver. Soy muy, muy antiguas. Ay, qué bonito. Hasta acá, atrás de cada casa hay una historia muy antigua. Ay, qué bueno, qué bueno que se ve eso. Qué linda la arquitectura. ¿Cómo es la vida, Zulma? ¿Se puede vivir tranquilo? ¿O se llega a fin de mes, aun cuando uno cobre lo mínimo? Bueno, comparado con Argentina, es mucho más tranquilo. Hasta la persona que tiene menos recursos puede vivir bien. El tema es que acá hay un sistema que, si vos, todos trabajamos en blanco. No se puede trabajar en negro. Entonces, si vos tenés un sueldo, o sea, que puedes corroborar que tenés un sueldo, que es lo normal, tenés una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito, y el banco, si vos solicitaste, puede dar un préstamo para comprarte una casa. ¿El sueldo promedio? O sea, es lo más cercano a lo que no sería Argentina. Promedio hay 2.000 euros. ¿2.000 euros? El sueldo promedio. 2.000 euros puede ser. ¿Y un alquiler más o menos? Puede ser menos también. Puede ser menos también. ¿Y un alquiler promedio? 600 euros. Me escuché. 600 euros. Está bien. 600 euros un alquiler. Y, bueno, 2.000, entonces, es lo mínimo que cobrarían, y 600 euros un alquiler, más o menos, entonces, tienen la posibilidad de llegar cómodos a fin de mes, ¿no? O es muy caro vivir ahí. Acá no hay posibilidad de que no puedas tener un problema económico porque el gobierno te ayuda para que vos salgas adelante. Y como podés estudiar, o sea, todo el mundo tiene la opción de estudiar, la mayoría, o sea, hay concursos para hacer, para trabajar, en lo que sea. Y si tenés un proyecto como el que tengo yo, el gobierno te apoya para que vos lo hagas, ¿entendés? O sea, todo el mundo intenta que pueda salir adelante. No hay posibilidad... Entendámonos ahí, Zulma. Digámosle a Erick que pare, que pare y que se acerque a vos. Chicos, paren un poco, que nos están llevando corriendo. Sí, me han hecho a quitar, ¿eh? Me han hecho a quitar. Paramos, que no quiero quedarme sin mostrarles. Ay. Decime, Marisol, decime. No, lo que yo quería contar es que Zulma es abogada. Y llegó a Bélgica, trabajó en la abogacía, pero después decidió abrir su propio emprendimiento. Al principio se resistía, pero hoy lo tiene, chicos. Vende empanadas argentinas. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Sí, chicos! ¿A cuánto la docena? No, por unidad. Pero ¿saben por qué vendo empanadas? ¿Y cómo aprendí a vender empanadas? Porque me enseñó una persona a la que le debo todo, que sería una persona, una familia hermosa, que es la Pichona, no sé si la conocen. Sí, de acá, de la cera. ¡Qué grande, la Pichona! La Pichona, María Gabriela, me enseñaron todos los secretos y fueron los que me dieron la confianza con mi familia para que pudiera comenzar este proyecto hermoso que nos está haciendo muy felices a los cuatro. ¿Cuánto cada empanada? Una empanada, tres euros. Tres euros. Pero no vendo por docena, acá se vende por unidad. ¿De carne o, por ejemplo, de otras cosas? ¿Cómo? ¿Perdón? No, ¿rellenas con qué? ¿Con carne o hay, por ejemplo, vegetarianas? Tapón, atún, vegetarianas, padano, mozzarella, roquefort, pollo, jamón y queso, las carnes, las de carne mendocina, que les puse mendocina. ¿Qué más? Ah, y... Chicos, chicos, no, no deben tocar. Así que lo espero para que vengan a tocar. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Zulma, quería contar esto. Por ejemplo, si ella vende una empanada a tres euros, un euro con cincuenta se lo deja el Estado. O sea, que ella paga absolutamente todos los impuestos. La mitad se lo deja el Estado, pero ¿saben qué, chicos? Le dieron hasta el lugar para abrir su restaurante. Así la ayudan. Sí, 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 el gobierno me apoyó en el proyecto. Al contrario, me hizo, me hacen entrevistas por el diario, por la televisión, contando mi proyecto. Y me apoyan en todo, absolutamente en todo, para que yo pueda mostrar la cultura de mi país. Guardame, guardame un lugar, sí, guardame un lugar y yo me voy a vender panchos allá. Sí, pero le encantan las empanadas. A toda la gente que viene al restaurante de mamá, cuando termina con las empanadas, dicen, estaba muy rica. Qué bien, mirá qué propaganda, qué marketing. Zulma, Zulma, se nos acaba el tiempo, pero yo sé cuán emocionada estabas de tener este contacto con Mendoza, así que te pido, por favor, que aproveches para mandar saludos. Olga, Manuel, tus papás te están mirando. Hace mucho que no te ven, así que, por favor, saludalos. Sí, muchos besitos a la Yaya, al Tata, a la tía Norita. A todos. A todos. Bueno, yo les mando un beso a mis papás. Y a la tía Yaque. Les mando un beso a toda la familia, a todos los amigos, a todos mis amigos, a todo el mundo. Les pido que tengan fuerza para que puedan salir adelante con el tema del COVID y para que podamos vernos en diciembre del 2021. Yo dije que íbamos a hacer un asado post-COVID con todos los amigos. Así que sos bienvenida al pasado. Ahí estaré, ahí estaré. Bueno, cuídense mucho. Les digo a mi familia que los queremos mucho, los extrañamos, vamos a extrañar mucho no estar esta Navidad con ustedes, pero bueno, vamos a estar acá recordando los lindos momentos que cuando estamos en Mendoza con los amigos y con todas las familias. Muy linda, muy linda la nota. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Chico. Qué linda familia. Hermosa familia. Chicas, besos. Gracias. Chau, chau. Ahí está, Erick. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Erick. Chau, chau. Qué lindo. Qué lindo ver. Abrazo, abrazo. Los esperamos acá en diciembre del año que viene. Sí, del año que viene. Dios quiera, ¿no? Que todo se termine prontito. El año que viene ya podamos, todos los mendocinos puedan venir a visitar. Disfrutar lo que era antes. Chicos, yo no estoy invitada al asado. No sé ustedes, pero yo me sumo. Nosotros también, Marisol. A mí verdurita, por favor. ¿Y usted? ¿Va al asado? Yo voy, yo voy. Y si no me voy con los panchos para allá. Si hacemos negocio. ¿Quién le dice? Chicos, ¿saben qué? Decirles que gestioné este Skype viajero y la verdad es que viví con Zulma toda la carga emocional. Ha llorado porque iba a tener el contacto con Mendoza. Él le ha puesto mucho. Nos llevaba rápido porque ella nos quería mostrar todo, todo. Nos quería contar todo. Quiere que vayamos a Bélgica. O sea, de verdad que dice que la distancia hace sentir mucho el desarraigo y por eso la carga emocional de este Skype que quería compartir con ustedes porque lo viví en la previa. O sea, la viví en la previa. Así que bueno, nada. Feliz de haberlo hecho. Un beso. Valió la pena. Valió la pena. Sí, precioso. Gracias. Precioso. Chao, chica. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? A ver. Bueno, acá hay una torre y la Bélgica también me dije que la estaba conocida porque antes veían que la torre estaba en fuego. Estaba con fuego. Estaba con fuego, pero era la luna. Y ahora también me dije que la está conocida por Manny. Ok, casi todo me dijo que la ayudó para sacar el fuego, pero no era. Hermoso. Gracias. Un beso grande. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Mari. Chao, gracias. Hasta mañana. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.